La historia de un guardafauna Inspirada en la historia verdadera de un guardafauna que convivió durante años con delfines oceánicos El faro de las orcas La amistad de las orcas con un hombre y un niño ¿A qué estoy? Mi hijo tiene autismo Se lo detectaron cuando tenía dos años Me gustaría averiguar qué pasaría si se acercara con usted a la orilla Un experimento Una terapia Una sanación que parecía imposible ¿Te puedo ayudar a ordenar? Cruzas medio mundo pensando que te vas a encontrar con un hombre sensible por su amor por las orcas, ¿no? Por la naturaleza Mira Y acá puedo hacer un baño como Dios manda ¿Sabes? Me acostumbré a convivir con la tristeza y se me olvidó lo que era sentir esto Son lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo A mi hijo también le gustaban mucho las orcas El faro de las orcas El amor y otras grandes aventuras Con Dios Lo más hermoso que ya está benché Y aquí hay una canción Veoinha